Bueno, hoy vamos a continuar con el curso de producción de agricultura de precisión y para ubicarnos en el contexto de lo que estamos viendo, seguimos con este enfoque de compilar capas, las capas que mejor expliquen la variabilidad productiva, zonificar un lote de producción a través de sus propiedades de alta y media o baja o la que sea, para luego realizar el manejo agronómico variable de este lote. Este manejo agronómico variable va a surgir de conocimiento agronómico previo o de experimentos, ensayos que se han realizado, donde se prueban y se validan estrategias de manejo variable o también de modelos de simulación de crecimiento y desarrollo ejecutivo. La pregunta es, ¿qué es un modelo? ¿Y para qué sirve un modelo? Muchas veces se usa la palabra modelo pensando en modelos que se prueban ropa, modelos de futbolistas, modelos de artrices, y en realidad modelos pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, todos representamos este modelo alguna vez, este modelo es nuestra familia, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, nuestros sentimientos más profundos. ¿Y por qué es un modelo? Porque representa, simple, de manera muy sencilla, la realidad que tratamos de interpretar. Entonces, la principal definición de un modelo es que es una representación simple, esquemática, abstracta del mundo real, en algo que lo podemos comprender y transmitir de unos a otros. Esa representación simple se basa en entender los componentes del modelo y el comportamiento de todos los componentes y sobre todo de las interrelaciones. Por ejemplo, se sienta, en lo que vamos a trabajar nosotros, en fenómenos físicos, en fenómenos biológicos, entre las interrelaciones, también pueden ser de ideas, pueden ser más complejos o más sencillos, pero lo que queremos hacer es representar de manera sencilla la realidad que nos toca abordar. Por eso es que tenemos dos tipos de modelos. Tenemos modelos que le llamamos empíricos o descriptivos, o modelos mecanísticos o explicativos. Los modelos empíricos, que los usamos mucho en la economía, mucho, la Argentina ha generado mucho conocimiento agronómico a partir de modelos empíricos, necesitan una base experimental fuerte. La idea es que tenemos un conocimiento previo que dice que a mayor transpiración, por ejemplo, un cultivo va a crecer más. Ese es un concepto de la agronomía básica de la ecofisiología. Por lo tanto, sería fácil o factible pensar que las lluvias totales durante el ciclo de cultivo pueden explicar el crecimiento de cultivo. Explicarlo matemáticamente, y por ahí explicarlo en una representación de tipo lineal, como la que estamos dibujando acá. Esta es una regresión lineal. Más agua, al menos para la zona semiárida o subhúmeda, hacia el oeste, no en la zona muy húmeda, porque un exceso hídrico puede provocar negamientos, pero aún en estos ambientes, al oeste de Córdoba, más agua nos puede dar mayor producción. Ahora, nada de esto, nada estamos diciendo de cómo el agua es a inventar el suelo, cómo es absorbida por las raíces, cómo es transpirada, cómo esa transpiración se transforma en biomasa. Sin embargo, si uno cuenta con 100 experimentos, puede decir que, no sé, por cada milímetro de lluvia que haya, el rendimiento de maíz, de soja, de girasol, de sorco, de trigo, sube X cantidad de kilos. Y esto es un modelo. Y un modelo que puede ser muy bien utilizado en la aeronómica. Como también podemos utilizar oferta de nutrientes, como podemos pensar en pérdida de rendimiento a partir de deficiencia hídrica, podemos utilizar distintas estructuras analíticas para generar modelos empíricos. Tienen un defecto que es, funcionan como caja negra, como se puede ver acá. O sea, tengo datos de entrada, a milímetros de sube, a los kilos de fertilizante, los días de ciclo de cultivo. No sé qué pasa, tengo una idea de lo que pasa, pero no lo tengo destripado, no lo tengo desmenuzado, y obtengo una salida, la producción de la biomasa, etc. Suelen ser muy robustos en la medida en que tengan una base experimental muy fuerte. Necesitamos muchos experimentos, muchos desarrollos se hacen con esto, incluso muchos modelos mecanísticos, que es lo que vamos a ver ahora, se alimentan de datos o de variables que surgen de modelos empíricos. O sea, no hay una cosa absoluta, siempre se mezclan ambas cosas. Otro de los problemas graves que tienen los modelos empíricos, es que por ahí los ajustes que se hacen en base a los coeficientes de regresión, y ya voy anticipando los coeficientes de regresión, los parámetros de un modelo se ajustan de muchas maneras, pero la más usada mundialmente es las distancias mínimas cuadradas. Cada línea esta que está pasando por acá, me termino quedando con la línea cuya distancia a cada una de las observaciones, distancia cuadrática, da la mínima sube. Eso se llama mínimo cuadrado. Si estos puntos se ubican en el otro lado, la línea se va a ajustar por otro lado, porque si no dejo la línea donde está, esos valores mínimos cuadrados van a ser mayores. Ahora, el mejor modelo se ajusta con el mejor R cuadrado, y ese mejor modelo puede no tener ningún sentido biológico. Que la biomasa sea este número dividido, esto elevado a una exponencial, puede no tener un sentido biológico. Ahora, el otro inconveniente fuerte que presentan los modelos, es que los modelos van a ajustar, por ejemplo, para cada lote, para cada año, para cada región. Entonces, tiene poca validación regional. O sea, los modelos que puedo ajustar en una condición, o para un año, puede que ese año no se repita nunca más la vida. Entonces, empezamos a tener otros problemas fuertes en relación al uso de estos modelos simples, empíricos, basados en información experimental. Como contrapartida a esto, la humanidad desarrolla lo que se llama los mecanísticos, o que tratan de entender qué es lo que está pasando. Tratan de hacer balances, tratan de hacer balances de masa, balances de radiación, balances de agua, balances de vigentes. Y explicar cómo es que un cultivo crece, y se desarrolla, produce y muere. En la medida en que más procesos vamos a tratar de utilizar, más complejos van a ser los modelos, y más difícil va a ser disponer de información para usarlos. Generalmente, la complejidad de los modelos crece a medida que queremos interpretar los resultados, queremos tener una capacidad de comprensión del sistema cada vez mayor, cada vez los modelos mecanísticos nos pueden ayudar a entender cómo funciona la biología, es más, hay conocimiento que ha surgido desde el uso de los modelos. Y los modelos empíricos, si bien son mucho más sencillos, son robustos y tienen una base experimental muy fuerte, bueno, adolecen este problema de que tienen menos extrapolabilidad y al explicar menos, son más débiles a la hora de poder entender qué es lo que está ocurriendo. De todos modos, nunca existe un modelo de estos absolutos, siempre uno va a depender un poco del otro. Podemos, a partir del modelo mecanístico, interpretar cuál es la variable que está explicando en la producción, y entonces después, en forma experimental, ajustar la producción a esa variable. Y la ajustamos con la función matemática, donde no explicamos qué es lo que está pasando. Pero ese ajuste nos permite después hacer una recomendación de manejo con el mecanístico solo donde lo hubiéramos podido hacer. Aquí es importante comprender tres conceptos que tenemos que usar en el uso de los modelos. Uno es, ¿qué es una variable? ¿Qué es un parámetro? Y que es una constante. Tres cosas que las usamos continuamente en los modelos, sobre todo en los mecanísticos. Pero que necesitamos tener este concepto previo. Las variables. ¿Qué son las variables? Las variables pueden ser las variables de estado. Por ejemplo, ¿cuánta biomasa va acumulando un cultivo? ¿Por qué es variable? Porque va cambiando, va creciendo y va cambiando el valor. Entonces, es variable. Igual que el índice de aree foliar, igual que el contenido de humedad de agua del suelo. El contenido de agua del suelo, a lo largo de un siglo cultivo, sube, baja, crece, baja, crece, se acumula por lluvias, se consume y se baja. Entonces, necesitan siempre estas variables de estado, necesitan un paso temporal. No son las únicas variables que puede haber en un modelo. Pero son importantes, tal vez serían las más importantes. Las variables de estado. También pueden ser variables de tasa. Generalmente, todas asociadas a flujo. Flujo de temperatura, flujo de nutrientes en el suelo, flujo de radiación. Estas están ligadas a cambios. A cambios, sobre todo en el tiempo. Cambios de estos flujos a lo largo del tiempo. También tenemos otras variables auxiliares. Muchas veces las ponemos porque nos resultan convenientes. Convenientes matemáticamente, convenientes computacionalmente. Entonces, esa variable auxiliar es una variable que vamos a necesitar para poder usarlo. Y hay variables de manejo. Las variables de manejo son las decisiones que nosotros vamos tomando. Como pueden ser la radiación que va a recibir un cultivo. ¿Por qué es de manejo? Porque va tan ajustado al periodo de crecimiento que se elijamos con ese cultivo. También la temperatura. La temperatura, otra lluvia que recibas. Todas son variables también. Cosas variables que no son constantes y que pueden ir cambiando en función de nuestras decisiones. También en función de los cambios ambientales que enfrentemos a la hora de hacer el modelo. El otro concepto importante y contradictorio es que son las variables y son las constantes. Son las constantes. Las cosas que no cambian nunca. Por ejemplo, el número pi. El número pi siempre entre 14 y 16 relacionados como particiones los ángulos de un radiante, etc. El peso atómico de los elementos, la aceleración de la gravedad, etc. Son cosas que van a ser constantes siempre. En todas las corridas, en todos los modelos, en todos lados. ¿Y qué serían los parámetros? Los parámetros en términos de modelaje se definen como cantidades o efectos que van a mantenerse constantes durante un proceso que dure el modelo. Pero que pueden cambiar en una nueva instancia de simulación o en una nueva utilización del modelo. Son característicos de los componentes de los sistemas que vamos a usar. Ejemplo de parámetros puede ser la fotosíntesis, la eficiencia fotosíntética de un cultivo, puede ser la profundidad y enraizamiento de un cultivo, puede ser el número potencial total de granos que pueden fijar en una espiga, etc. La eficiencia del uso del agua. Son cosas que durante todo el uso del modelo no van a cambiar, pero si cambiamos el genotipo, por ejemplo, van a cambiar. Si cambiamos el manejo nutricional del suelo, también pueden cambiar. O sea, las decisiones de manejo pueden hacer cambiarlo, pero durante el proceso se tienen que mantener constantes. Este es el concepto de parámetros. Y generalmente los parámetros es el talón de Aquiles poder conocer cuál es la eficiencia del uso del agua, la eficiencia de fotosíntesis, más complejos, el número de estomas por centímetro cuadrado, el número de raicillas primarias en un cultivo, el número final de hoja de un cultivo, la relación, la partición, tallo, hoja, bueno, son todos parámetros cuya asignación de valor es compleja y muchas veces los modelos, sobre todo los mecanísticos más duros, los más fuertes, los que tienen mayor capacidad predictiva, demandan cada vez más parámetros que es difícil de conseguir. Y muchas veces usamos los modelos empíricos para estimar estos parámetros que necesitan los modelos. Bien, otra clasificación importante de los modelos es que los modelos, sobre todo de los de producción de biomasa, se los puede dividir en modelos simples, sencillos, modelos basados en la eficiencia de uso de la radiación, el famoso modelito que usamos en ecofisiología, que era que la biomasa era igual a la radiación incidente por la eficiencia de uso de la radiación, por la radiación interceptada, perdón, y por la eficiencia de uso de la radiación, y que centra todo como limitante de la radiación y de la capacidad de cultivo de crecer para capturar y transformar la radiación. Hay otros modelos que se han aceptado en el agua, entonces el crop watt o el aquacrop tienen como eje la producción de biomasa a partir del agua. Básicamente funcionaría en forma similar a la de la radiación, pero sería como que cuánta agua hay, cuánta agua puedo capturar y cómo convierto en biomasa ese agua. Y hay modelos que le llaman duales porque tratan de juntar estos dos procesos. La producción desde la radiación a la producción desde el agua no es una cosa o la otra. En general tienen que ser consideradas en conjunto porque una deficiencia hídrica va a afectar la eficiencia de intercepción de la radiación y la eficiencia de conversión de la radiación y si tengo una excelente condición hídrica pero no tengo un día nublado o tengo épocas donde muy baja radiación, también se me va a caer la producción de biomasa. Entonces, generalmente, como vimos en ecofisiología es simple explicar la producción de biomasa a partir de la radiación fotosintéticamente activa la fracción con la que intercepto y la eficiencia con la que uso esa radiación en la producción de azúcares y finalmente de biomasa del cultivo. Si quiero verla en relación a la a la dependencia con el agua generalmente una muy buena aproximación en la ley de Tannery-Sinclair como está acá que dice que la producción de biomasa depende de la eficiencia de uso de la radiación que es afectada afecta en realidad a la transpiración normalizada por el déficit de presión de la contaminación de la radiación entonces la biomasa es la eficiencia de uso que afecta a la transpiración que está normalizada por el déficit de presión de vapor esto lo vimos ya antes en cereales en otras materias en realidad la normalización con el déficit de presión de vapor es para la materia constante la eficiencia de uso y la eficiencia del uso pasa a ser más de tipo genética que otra cosa pero es un parámetro acá empieza a aparecer un parámetro la eficiencia de uso del agua ¿por qué? porque la eficiencia del uso va a depender de la genética si yo cambio el material genético que estoy probando me va a cambiar las demás que producen bueno ¿cuál es la idea de estos modelos duales? que sé que usamos en esta semana es que en realidad va siendo permanentemente el cálculo diario de estos dos procesos o sea día por día en función de la temperatura y de la oferta hídrica de cuánto agua puede transpirar en función de las condiciones del aire va a haber coerce en éxito de presión de vapor y a partir de la eficiencia de uso que le asigné al material genético con el que estoy trabajando puedo sacar día por día con el labio más al cambiar la biomasa va a aumentar más la eficiencia de intercepción de la radiación entonces voy a transpirar más y voy a aumentar de vuelta la biomasa de manera que esto va siendo de la sismo y de la sismo y de la sismo y de la sismo paralelamente y en el mismo tiempo va viendo cuánto es la radiación que llega esa área foliar cuánto de esa radiación está capturando y ese mismo genotipo cuánto está cambiando a biomasa o sea todos los días se hace este cálculo y se sistema desde un valor muy chiquitito que no se puede partir desde cero pero sí de un valor muy chiquitito hasta la madurez fisiológica con la producción de biomasa total lo que simplemente hace el modelo este modelo dual es discutir bueno hoy cuál es el número hoy estoy en condición de sequía entonces la biomasa va a depender fuertemente del modelo asentado en el agua bien llovió ya no me restringe la oferta pero está los días nublado hace frío entonces todo eso puede ser que esté mejor explicado por este otro modelo entonces en realidad cuando uno va restringiendo por agua o por luz va generando tal vez lo más parecido en la biomasa pero fíjense que hay un montón de factores más que lo están siendo tenidos en cuenta por más que este es un modelo mecanístico es muy difícil contar con modelos que contemplen todos los procesos además cuanto más procesos quiero contemplar más preciso puede ser el resultado pero mucho más difícil es obtener los parámetros que necesito para hacer correr todos esos procesos obviamente cuando no hay limitantes hídricas ni nutricionales ni hídricas estamos siempre en presencia del crecimiento potencial y el crecimiento podemos ya estar en presencia del crecimiento potencial limitado por agua y por radiación bueno hemos hecho con Horacio Videla y otros Javier Marte y otros investigadores que pasaron por universidad varias estimaciones para ver cómo funcionan estos modelos limitados por agua modelos limitados por radiación y modelos dobles modelos duales en maíz trigo y soja y generalmente los modelos duales son los que mejor explican la realidad generalmente porque no sobreestima siempre que uno utiliza un modelo más bien simple termina sobreestimando la producción ¿por qué? porque no está considerando las restricciones que genera la deficiencia de agua o la deficiencia de radiación y no lo está haciendo todo lo que el modelo que vamos a usar a nosotros se llama Soy Local Balance es un modelo que viene con un desarrollo de Gylon Campbell y Javier Marcos Javier es un docente de la Universidad de Recuarto que se fue a hacer su grado a Estados Unidos y bueno Gylon Campbell es un físico de la Universidad de Washington en el estado de Washington al oeste de Estados Unidos ya está jubilado pero fue un físico que hizo todas las estimaciones de funciones que explican los balances de agua para los cultivos tal vez las más importantes y lo que tiene como gran virtud de este modelo es que hace un balance hídrico considerando los flujos de agua del suelo sobre todo en flujos no saturados recordarán que para interpretar el movimiento de agua del suelo flujo saturado usábamos la ley de Darcy en cambio para lo que es flujo insaturado de agua se utiliza la ecuación de Richards y el problema es que resolver la ecuación de Richards es complejo matemáticamente entonces casi siempre los modelos lo evitan lo cual hace de que no sean tan potentes en la estimación de los volúmenes reales de agua que una planta puede absorber y la potencia de este modelito que tiene eso adentro entonces gasta computadora gasta procesamiento matemático para lo que llaman la solución finita de paso finito para poder resolver la ecuación de Richards que es compleja como se ve acá y con eso logra un buen balance de agua yo creo que la gran virtud de este modelo es que es bastante sólido en estimar el balance de agua de suelo para un día necesita valores diarios de temperatura precipitación radiación y velocidad de viento y esto depende mucho del método de estimación de vacotranspillación para hacer Petman-Montine necesitamos esos ratos si no los tenemos tendríamos que ir a Plinley-Taylor y tenemos temperatura de radiación pero tenemos Plinley-Taylor en estos ambientes ya saben ustedes que se subestima la evaporación la respiración entonces es como que el agua le sobra más a los cultivos y estamos sobreestimando la producción necesitamos también parámetros de suelo de clima de cultivo y nos va dando diariamente la evaporación directa del suelo la transpiración del cultivo la infiltración de la lluvia el drenaje cuánta agua le va quedando en el suelo cuánto se va acumulando de índice área foliar y cuánto se va acumulando de biomasa finalmente hace una partición a grano y saca lo que es el rendimiento entonces como dijimos a partir de una condición climática determinada determina la evaporación potencial a la cual le a partir de cuánto el cultivo está creciendo en su área foliar a través del KC no sé si se acuerdan lo hemos hablado también en cereales restringe esa evapotranspiración de referencia a lo que el cultivo le estaba exigiendo por la cobertura que tiene del suelo ahora esa evapotranspiración va a depender de que el suelo tenga el agua porque esto no es potencial esto es real trata de ir a la simulación de crecimiento real el agua que esté en el suelo va a depender de las precipitaciones el agua inicial van las precipitaciones cuánto de esas precipitaciones son frenadas superficialmente cuánto de ese frenado superficial termina escurriendo porque por alguna condición de relieve del lote y cuánto de esa cantidad de agua que se frena superficialmente logra infiltrar el suelo por otro lado podemos tener una rafa freática que le está aportando a ese ambiente de raíces y a través del ascenso capilar le entrega agua al cultivo y esta también tiene un módulo que ahora está apagado pero tiene un módulo para evaluar si el agua es salina o no salina y si es salina cómo impacta sobre el crecimiento y por otro lado a esta napa va a percolar el agua que sobre o la que pase por encima de capacidad de campo va a ir percolando va a ir atranando y va a ir apagando la napa fiel esta oferta hídrica del suelo le provoca una restricción a la vacotranspiración del cultivo que va a hacer que la vacotranspiración potencial del cultivo se restrinja la vacotranspiración realmente por eso es que ahí está funcionando como otro grifo que dice no, ok voy a querer protranspirar esto pero el suelo te alcanza solo para esto y ahí utiliza otro caque que se restrinja luego el agua que dispone ese cultivo va a transformarse en biomasa a partir de la eficiencia de uso que tenga y esa biomasa parte se va a particionar a la biofobia parte se va a particionar a las raíces la partición a las raíces va a ir cambiando la profundidad efectiva de enraizamiento entonces va a ir cambiando el perfil que estamos siendo considerados todos los días para ver el agua que dispone el cultivo y una vez que define finalmente la biomasa total a través del índice de cosecha establece el rendimiento final entonces tiene un módulo de clima un módulo de cultivo y un módulo de suelo y esto paralelamente lo va haciendo igual con la radiación y esa radiación va haciendo este efecto dual de ver cuál es lo mínimo diario para poder establecer la producción real parámetros parámetros que necesitamos uno es la eficiencia del uso de la radiación otro es la eficiencia del uso del agua y estas son estimaciones hechas para maíz y soja y acá tenemos algunos ensayos donde también nosotros a partir de estos datos sacamos déficit de presión radiación total ensayos donde evaluamos estos parámetros y los ajustamos y ajustamos con valores bastante adecuados para el modelo a nivel local entonces ¿para qué nos sirvió esto? si yo tengo que el modelo está pudiendo estimar crecimiento y biomasa y rendimiento a partir de valores de radiación y temperatura y humedad o de precipitación y humedad del suelo yo podría ver qué pasa cuando yo cambio la fecha de siembra y qué pasa al cambiar la fecha de siembra con el rendimiento con el balance hídrico y de acá no sé si se acordarán con el uso de este modelo comparando para una localidad en la cual el modelo estaba validado calibrado y validado calibrado es encontrar los parámetros el valor de los parámetros y validar es utilizar información nueva para poder determinar que ese modelo está ajustando con la realidad con datos experimentales nuevos entonces termina siendo validado para una persona de esa forma con un modelo validado me puse yo a discutir la conveniencia no de hacer un país temprano o un país tardío y el ajuste con las lluvias de noviembre diciembre y enero surge por estimar el rendimiento para las dos fechas de siembra para cada año que fue estudiado este trabajo por eso es importante el uso de modelos nos permite por ejemplo este conocimiento en el cual fíjense obtuve los rendimientos en promedio para la fecha de siembra para las 16 campañas agrícolas que comparé con los rendimientos máximos para cada campaña los rendimientos mínimos de la serie de siembra los rendimientos máximos y mínimos de la serie el desvío estándar y ahí le interpretamos que ah mira las sienes tardí son más tienen menos rendimiento potencial ahí se ve el rendimiento potencial tienen menos rendimiento potencial pero son más estables que en tiembra temprana y esto se explica por la oferta hídrica en el periodo crítico al cultivo bla 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 muy bien uso del modelo para discutir la conveniencia no de la fecha de siembra cambiante y la pregunta es interesantísima en este curso ¿conviene sembrar todas las zonas en la misma fecha? ¿no podría ser algo variable y de alto impacto sobre el rendimiento hacer fecha de siembra variable? miren si yo jerarquizara económicamente la conveniencia de la agricultura de precisión todo el desarrollo agropecuario argentino y casi diría mundial se asentó en hacer fertilización variable sin embargo la fecha de siembra variable probablemente sea la práctica de manejo de mayor impacto económico sobre el rendimiento de un lote sobre el margen de un lote y esa decisión es sencilla y es fácil de hacer lo vamos a discutir en el próximo tema que abordemos que es los experimentos bien de acá salía también esto de los años secos sembramos temprano sembramos en los años secos sembramos tarde en los años húmedos sembramos temprano y de acá puede salir esto de que en los ambientes más malos siembro tarde en los ambientes más buenos siembro temprano por eso lo de la fecha de siembra variable y otro de los usos es que para distintos ambientes yo puedo hacer la corrida y ver sobre todo que está pasando en el balance hídrico y si por ejemplo esta runoff esta escorrimiento en este ambiente o en este ambiente a través de alguna práctica de manejo del ambiente lo puedo definir cortando la pendiente en curva de nivel entonces podríamos hasta ver el impacto económico de alguna de estas prácticas para hacer adentro del lote territorializarlos y con eso ayudar a la toma de decisión para el productor de una inversión que signifique hacer una terraza una curva cambiar la maquinaria etcétera o sea tenemos una potencialidad muy grande a la hora de ver qué le está pasando al cultivo en los diferentes ambientes entonces hicimos las zonas de manejo con las capas de información fuimos a ver qué suelos había que explicaran esas zonas de manejo ¿se acuerdan? práctico con América y ahora decimos bueno bárbaro este es el suelo ya tengo los datos de suelo ahora voy a modelar voy a cargar un modelo sobre todo para que haya un fuerte balance hídrico que lo que estamos viendo acá y a partir de ahí me ayude a tomar decisiones agronómicas decisiones agronómicas que vamos a discutir tienen que tener impacto económico y ambiental minimizar el impacto ambiental gracias a ajustes económicos de estas decisiones a nivel de zonas dentro de un país bien con eso ya damos pie a la realización de la actividad práctica que es trabajar con el modelo y ayudarnos a tomar decisiones de manejo recuerden que todo esto está guardado en el canal de YouTube al cual sería bueno gracias